Hola, como les comenté al inicio de esta charla, en esta segunda píldora vamos a hablar sobre la aplicación de los materiales fríos y sus respuestas termoenergéticas en el desarrollo urbano sustentable. En esta primera sección nos vamos a centrar en los beneficios térmicos de la aplicación de los materiales fríos a escala edilicia. Para determinar el impacto de los materiales fríos sobre las temperaturas interiores de una vivienda, se estudiaron dos tipologías de viviendas sociales construidas en la ciudad de Mendoza, Argentina. Una tipología de forma cuadrada y una tipología de forma lineal. Como resultado, observamos que cuando aplicamos el envolvente edilicia materiales levemente fríos, es decir, que reflejen el 50% de su radiación, de la radiación que llega a la superficie, conseguimos disminuir las temperaturas superficiales hasta 2 grados. En cambio, cuando aplicamos materiales fríos, es decir, que reflejen el 70% de la radiación, conseguimos una disminución de temperaturas interiores de hasta 4 grados Celsius. Estos valores pueden parecer bajos, pero resulta muy significativo el ahorro energético asociado al uso del aire acondicionado cuando logramos bajar estos 4 grados de temperatura interior. También se analizó a las tipologías de acuerdo a la orientación de implantación geográfica. Como resultado, podemos observar que incrementar el albedo disminuye las temperaturas interiores hasta 4 grados en la forma cuadrada para las cuatro orientaciones. En cambio, en la tipología lineal, las reducciones máximas alcanzan 3 grados en las fachadas longitudinales norte-sur y 4 en las fachadas longitudinales este-oeste. Si comparamos el potencial que brinda la aplicación de materiales fríos versus una estrategia de acondicionamiento tradicional, como es el caso de la aplicación de polistireno expandido en los muros, observamos que el beneficio de incorporar 5 centímetros de polistireno expandido es equivalente a la aplicación de un material levemente frío, es decir, que refleja el 50% de su radiación. Esto pone de manifiesto que modificar las propiedades ópticas de los materiales del envolvente es una estrategia de acondicionamiento térmico de verano costo-efectiva, debido a que no implica prácticamente ningún sobrecosto adicional respecto al presupuesto original. Costo que sí es necesario afrontar cuando se decide aislar la vivienda con polistireno expandido. En esta segunda sección analizaremos la aplicación de los materiales fríos, pero a escala urbana, es decir, sobre las temperaturas de aire exteriores. Sabemos que la sustentabilidad de las ciudades está basada en el uso racional de los recursos energéticos y ambientales. Es por eso que mediante la evaluación de las temperaturas del aire exterior y de las temperaturas superficiales de los materiales del envolvente, podemos valorar la eficiencia urbana de un área. Dentro de un área de destino residencial, analizamos el impacto de la modificación del albedo en relación a otras características morfológicas, como son la presencia de los forestales y la altura edilicia. Para el estudio se propusieron tres rangos de albedo. Un albedo bajo en toda la envolvente, un albedo alto en toda la envolvente, que alcanza 0.75 para el alto y 0.30 para el bajo, y un albedo combinado. Es decir, que el albedo de las superficies horizontales, techos y pisos es alto y el albedo en las superficies verticales es bajo. Esta investigación fue desarrollada en dos ciudades latinoamericanas, la ciudad de Mendoza, Argentina, y la ciudad de Campinas, Brasil, que poseen características morfológicas y socioeconómicas similares. Ambas ciudades son de clima cálido, según la clasificación climática de COFEM, Mendoza, Argentina, corresponde a un clima desértico con estepas frías, mientras que Campinas tiene un clima tropical con inviernos secos y veranos calurosos. Como resultado de este análisis, observamos que en ambas ciudades los escenarios registraron menores temperaturas urbanas, aquellos que poseen envolvente con albedo combinado, es decir, alto albedo en superficies horizontales y bajo en verticales. Tanto esto ocurrió para la baja como para la alta densidad. Se registraron disminuciones de la temperatura del aire exterior en baja densidad de 2 grados para Mendoza y de 5 en Campinas, y en alta densidad de 3,5 en Mendoza y de 6,5 en Campinas. Es decir, que como resultado, se observan las mismas tendencias de mitigación de los materiales fríos en ambas ciudades, pero la magnitud del beneficio térmico difirió, siendo más susceptible la ciudad de Campinas, dadas sus características de clima predominantemente húmedo. Resulta importante destacar que en ambas ciudades el alto albedo en fachadas no solo no resultó benéfico, sino que causó sobrecalentamiento dentro de los canales viales de alta densidad. Es decir, que la estrategia de incrementar el albedo en las envolventes registra un efecto térmico benéfico sobre los materiales horizontales, dada su posición relativa con respecto al cielo durante las horas de enfriamiento. En cambio, el aumento del albedo en las fachadas produce sobrecalentamiento. Se registró que cada 20% del incremento del nivel de albedo en pisos y techos se disminuyen las temperaturas de aire un grado en alta densidad y un y medio en baja. Y cada 20% de incremento de albedo en fachadas, la temperatura de aire aumenta un grado Celsius en alta densidad, mientras que en baja su efecto no es perjudicial. Por eso quiero enfatizar que el alto albedo en fachadas en escenarios con alta densidad produce sobrecalentamiento porque la radiación reflejada queda atrapada en las superficies de los canales viales profundos. En función de esto, se realizó un estudio para determinar el óptimo nivel de albedo según la altura edilicia. El punto de inflexión, es decir, el momento en que el alto albedo en fachadas comienza a ser desfavorable en orden de disminuir las temperaturas urbanas, ocurre a partir del quinto nivel. Otro parámetro estudiado es la dependencia que existe entre la forma edilicia y los materiales. Sabemos que la morfología incrementa la captura de radiación solar y los materiales aumentan la permeabilidad y capacidad calorífica de las superficies del envolvente, provocando un crecimiento de las cargas técnicas dentro de un canal urbano. Para analizar el potencial de la aplicación de materiales fríos al modificar los parámetros morfológicos de los perfiles urbanos, fueron estudiados dos configuraciones posibles. Una, sobre línea municipal, que está indicada en la gráfica con la letra A, y otra, un perfil escanonado, indicado con la letra B. Con y sin vegetación urbana se estudiaron estas configuraciones para cuatro rangos de albedo. Una primera y segunda alternativa, donde corresponden albedos homogéneos en todas las superficies, alto o bajo, respectivamente, y una tercera y cuarta configuración que corresponde a un albedo combinado. Es decir, que son aquellos escenarios que distinguen el nivel de albedo según la posición relativa del componente dentro del cañón urbano. Superficies horizontales, techos y pavimentos, y superficies verticales, fachadas. Para analizar el nivel de asoleamiento que recibió el canal vial, fueron evaluados estos perfiles para dos orientaciones, orientación este-oeste y norte-sur. Como resultado, se observó que la alternativa más eficiente térmicamente resulta de la configuración vegetada, con perfil urbano continuo sobre la línea municipal, y niveles de albedo combinado con alto nivel de albedo en techos y pavimentos, y bajo en fachadas. Estos escenarios registran disminuciones de temperatura de aire de hasta 6 grados Celsius. Los resultados revelan que incrementar el porcentaje de vegetación y aplicar materiales con alto nivel de albedo en superficies horizontales es la estrategia más efectiva para disminuir las temperaturas de aire en una ciudad. Al contrastar el peso de cada variable, se evidencia que el impacto de la modificación del material en la envolvente es mayor que la modificación morfológica del perfil edilicio. Esto, toda esta información, puede permitir rehabilitar térmicamente un recinto urbano seleccionando aquellos materiales que se adecúen a las necesidades particulares del área sin requerir de una intervención de mayor envergadura que incluya trabajar sobre la forma edilicia. Con toda esta información, se pone de manifiesto la necesidad de contar con catálogos que califiquen el comportamiento térmico de los materiales disponibles regionalmente para la resolución de los espacios urbanos. Cabe destacar que en Norteamérica y en Europa existen etiquetas energéticas específicamente de materiales para techos que se han desarrollado que determinan cuán frío se comporta una superficie frente a la radiación solar. Estas políticas están impulsadas por el Consejo de Calificación de Techos Fríos. Sin embargo, en Latinoamérica todavía no disponemos de una etiqueta, pero desde Argentina estamos impulsando su desarrollo para alcanzar una transferencia masiva de esta información. Este conocimiento permitirá brindar directrices a municipios y entes gubernamentales y público en general para una planificación urbana más sustentable. Para concluir, es importante destacar que no existe una única solución al problema de la sostenibilidad energética urbana. Trabajar sobre las propiedades ópticas de los materiales de construcción es una alternativa eficiente, viable y de bajo costo para reducir el consumo de energía requerido para el enfriamiento de los edificios y mejorar las condiciones de habitabilidad de esos espacios. Los mayores ahorros energéticos y ambientales se pueden alcanzar únicamente utilizando una combinación de diferentes medidas de eficiencia energética como son el aislamiento térmico, la protección solar, la ventilación, la forestación, etc. Siempre y cuando estén adaptadas al contexto particular de cada ciudad. Y ahora sí, para cerrar, les dejo esta caricatura de Quino, que es un dibujante muy reconocido a nivel mundial, que es argentino, específicamente es mendocino, de mi provincia, para invitarlos a reflexionar y convocarlos a trabajar con responsabilidad ambiental y social, porque cada decisión que tomamos como profesionales y habitantes de la ciudad impacta directamente sobre los recursos y el equilibrio energético y ambiental de nuestro planeta. Bueno, muchísimas gracias.